Aida Redru y su nuevo tema con Speak 810 Y de esta forma anuncian su nueva canción Ellos muy pegaditos y se dice que son novios Cabe recalcar que a Aida Redru le gusta que hablen mal de ella Porque ya se ha visto que el hate hace que haya más likes y vistas en sus publicaciones Por otro lado Lucía de la Puerta en su primer concierto en Málaga Y recibió mucho apoyo que se notó Y también se le veía más entusiasmada a Lucía de la Puerta Como si ella fuera experta en cantar frente a tanto público Cabe las cosas en la cama No disfrutemos pero no llames La paso buscando solo noches prohibidas Gané la lotería Pensé que lloraría Ahora no soy de nadie Ahora soy solo mía ¡Venga amor! ¡Venga!